Para mí cruzar el Atlántico supone una aventura, una aventura muy importante, reencontrarme con el mar, que hacía muchos años que lo tenía un poco olvidado, y también reencontrarme conmigo misma después de todo lo que he pasado. Creo que cruzando el Atlántico, estando ahí en medio, pues podré volver a reencontrarme y a ver la nueva persona que soy después de todo.